Vamos a dedicarnos ahora al ciberespacio, ¿sí? Así es, y como todos los martes les vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, al ingeniero Mario Scrimini y vamos a preguntarle con qué tema nos va a sorprender hoy qué consejos nos ha preparado para esta jornada Inge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, buen día, amigos ¿Cómo te va, Inge? Bien, yo lo estoy bien Estaba, estaba relajado estaba él Digamos, haciendo un poquito de concentración en meditación porque el tráfico en Santiago, los días de lluvia son señores remiseros, por favor, manejen mejor se te cruzan, cualquier cosa otra cosa que tengo que advertir, digo, en la cuestión vial es, llegando a la esquina, pero 5 metros recién te ponen el guiño tienen que poner 50 metros antes 5 metros es mucho todavía papá, que ya está pegando la curva y ahí ponen el guiño, ¿cierto? por eso se producen los accidentes y todo eso regresando de Catamarca, la Virgen del Valle salí apurado, me olvidé de traerle un presente la Virgencita bendecida para el programa y para ustedes por lo menos hizo sus oraciones allá por nosotros sí, me dijo la Virgen, no sé de qué viene, no tienes pecado pero digo, traigo mucha gente aquí fui a Ciber asegurarla porque quiere sacar Facebook la Virgen claro, el humor digamos el humor también me está viendo que me estoy metizando contigo cuidado lo que fue que no tuve tiempo de afeitarme, Daniel Daniel me parece que está siendo el modelo a seguir del ingeniero estamos imponiendo de alguna manera tendencias, tendencias tendencias, tendencias que se queda y ya está sí, y en cuanto al ciberespacio bueno, hay muchas cosas que en esta semana que he estado viendo por ejemplo, he hecho una estadística en Santiago del Estero entre mayores y menores diría que el número que me ha resultado de esta estadística es alarmante los niños y jóvenes prácticamente en un 80% no poseen antivirus en sus celulares digamos entonces si ellos son nativos digitales los padres inmigrantes inmediatamente conscientes para que no sean huérfanos digitales tampoco lo tienen al antivirus ¿y por qué no? ¿por qué no lo tienen? porque dice que no le hace falta que a ellos no le va a pasar como suceden todas las cosas hasta que les pasa, les sucede y la otra cosa también Daniel, Luciana les preguntaba del email así me dice la mayoría por supuesto sí, yo lo tengo grabado aquí guardado en mi celular pero le digo si te lo roban o lo extravíen le digo ¿de qué te sirve que te jodan? anoten por favor nadie el 99% nadie hace respaldo aparte de la información eso es grave por la cuestión de que le entre un virus por la cuestión de que se robe se lo extravíen digamos todas esas alternativas que pueden pasar se pierden toda la información que tienen casi la vida de ellos de sus hijos de sus familiares y de sus mascotas ahora es reticente la gente en poner un antivirus ¿por qué? porque por ahí en muchas ocasiones tienen que pagar el antivirus o ¿cuál es el motivo? no, no yo aconsejo claro también le he preguntado ¿por qué? en un 50% desconocen y creen que no le hacen falta en el otro 40% lo ponen free o libre y solo el 10% toma conciencia de decir bueno ¿cómo hago para pagar? yo directamente les aconsejo tomen un buen antivirus después podemos hablar cuál es el mejor o hay varios y paguen por favor si son 500 pesos al año no es mucho ¿no tiene un costo elevado? no, no no es un costo elevado lo que pasa es que Luciana vos lo descargas gratis y te das dos, tres alternativas de prueba lo ideal sería descargarlo completo y que se actualice digamos la base de datos de los virus automáticamente se actualiza el mismo antivirus va tomando digamos la red se va actualizando solito los antivirus y va chequeando digamos hasta uno lo puede programar que chequee determinada día y a determinados horarios para que no moleste mientras uno está trabajando todos esos beneficios que tenemos los desconocemos dentro del celular y quedamos vulnerables digamos porque los civiles delincuentes están navegando a full digo por ahí me decía una bueno pero ya a mi que me va a quitar si no tengo unincuenta bancaria bueno pero a ver a lo mejor entra y ve un groomer va por tras de tu hija algo por el estilo ya hemos hablado de la seguridad para apagar la georeferenciación cuando se saquen fotos que nos vayan dejando caminitos digamos y bueno todas esas cuestiones y resulta que ahora ha salido el Spearware que se llama un virus espía digamos un malware espía Spearware se lo y está tipificado con D2 que son digamos alternativa o bonnet que se alojan en el celular en segundo plano uno no se da cuenta y son tan sofisticados ahora que tu celular está apagado y te están sacando fotos grabando y escuchando mientras también ahora lo más sofisticado toman el crédito de tu cuenta te lo sacan y lo usan ellos o sea ingeniero ¿hay alguna manera de que una persona se dé cuenta de que esto está sucediendo o es totalmente invisible digamos el trabajo es transparente en un principio si vos no tienes ningún antivirus ningún firewall o algo por el estilo que te vaya decretando y frenando esto partamos de que el 100% en seguridad no existe ni siquiera bajando las aplicaciones de las tiendas que saben play store todo eso minimizamos lo que puede llegar a ser digamos los daños pero al 100% tampoco está pero de alguna manera nosotros poniendo antivirus y chequeando bueno no tenemos que tomar el trabajo de chequear digamos en la cuenta si se va disminuyendo notablemente porque algo está pasando debe haber alguien que me está chupando el crédito de mi cuenta solo la persona se puede dar cuenta si tenemos un antivirus si no no trabajan ellos totalmente en silencio pero por supuesto trabajan libremente porque no hay nadie que le interponga en el camino entonces esto es lo que está saliendo más después que hemos hablado de los troyanos bancarios también que van por detrás de la cuenta que van del home banking todo eso bueno y ahora salió un nuevo troyano bancario que toma el CSV digamos los tres pins de la tarjeta que es el más difícil de conseguirlo crea digamos lo que es un pishing una página similar a la del banco hace que ingresemos todos los datos y empieza a vender todos esos números de las tarjetas si digo esto se evita se evitaría con el tema de la protección con un antivirus ingeniero ahora hay antivirus específicos digamos para móviles mejores que un antivirus general digamos que se puede utilizar en una computadora o en general son los mismos no lo que pasa Daniel que los productores digamos de antivirus han empezado a sacar ya digamos paralelamente tanto para las computadoras de escritorio que cada vez se usan menos porque todo se va a concentrar en el móvil y también para el móvil digamos para los dos sistemas operativos Android y el otro el de Windows de los móviles son muy buenos yo vuelvo a la frase principal de hace unos meses cuando yo decía somos nuestra mayor vulnerabilidad somos nuestro mejor antivirus si nosotros también evitamos de conectarnos en aplicaciones en páginas en correos etcétera etcétera que desconozcamos bueno uno por ahí dice eh el otro día me dice mucha gente che dice que tal banco nos van a pagar no sé tanta plata porque tenemos que mandar nuestros datos nadie te regala nada ni en este país ni en este mundo le digo por favor en el acto ni siquiera te conectes entonces por ahí viene toda la cuestión de que la gente se tienta cuando dice cuando la limón es grande hasta el santo desconfía por favor entonces vayamos viendo esto y se están creando mayores más y ahora que se vienen las vacaciones que hacemos con los chicos lo primero que hacen los padres toma la tablet toma el celular y no me moleste entonces que que podemos hacer para prevenir los riesgos diría yo primero ir hacia la actividad física por favor demos la actividad física compartamos con los chicos ya que tenemos tiempo desde el punto de vista del espacio real y en el ciberespacio los chicos bueno a ver yo decía hay alternativas como memogramas cosas así físicas tangibles que uno la pueda ver y bueno juguemos con los chicos armas rompecabezas yo veo que cada vez están más metidos los chicos en la cuestión de los videojuegos dentro de la red y bueno y juegan con cualquiera con quien está jugando uno de Ecuador uno de Chile uno de Perú te imaginas vos hablábamos del principio que dentro del ciberespacio no hay tiempo no hay fronteras no hay aduanas no hay banderas pero creo que se va a quedar lo positivo sería declarar una comunidad latinoamericana por llamar de alguna manera compartir determinadas cosas como ser bueno algunos compartir música otro arte bueno otro juego pero pongamos el límite de esto del juego porque están todo el día con eso del juego entonces los padres debemos ser responsables o los mayores y poner el límite a los chicos en las vacaciones y decirles bueno al celular lo tocas hasta tal hora o de tal hora a tal hora sino hablábamos también la posibilidad o alternativa que tenemos el control parental ¿no es cierto? sí pero el padre me dice bueno yo le pongo el control parental pero me van a empezar a sonar las alarmas bueno pero yo mi padre cuando usted es su hijo antes no teníamos la cuestión de los celulares de toda esta tecnología salíamos a jugar chey donde anda Pepito Juancito y salíamos a buscarlo y también no no teníamos que ir a preocuparnos pasa que los padres cadáveres están desprendiéndose más de las responsabilidades y ahí está la cuestión donde se aprovechan tanto los delincuentes como los cibres delincuentes ah que barro aquí está la alerta más que alerta también tomar conciencia la idea de todo esto es concientizar explicar por qué hacer reflexionar no nos queda otra yo no puedo ir a esa mayor o a ese menor y ponerle ya un antivirus si hay antivirus buenísimo y son baratos yo tengo bueno yo lo digo viste total cualquiera lo puede comprar el 360 Security que es una es un chino muy bueno muy bueno el antivirus a mí no me ha fallado además también decía para proteger más mi celular dentro de cada empresa o o o o cada marca Samsung a mí digo otra marca me da un VPN que era digamos la cuestión de la red virtual por donde mis datos van y vuelven que le llamamos nosotros tubo ciber protegido y ciber encriptado pago unos pesos por año o si quiero por mes me cobran me dicen uso del VPN tanto ese es el problema me parece fundamental el tema económico uno muchas veces no quiere invertir en eso porque es una inversión lógicamente no es cierto total o sea suficiente con que haya gastado en comprarme el último modelo de celular tengo wifi y listo y gratis y gratis claro entonces no me preocupo por lo demás lo demás es secundario error porque obviamente es muy importante tener la seguridad dentro del móvil porque después puede llegar a ser tarde visto cuando ha sido una menor digamos se han robado los datos de una tarjeta a una menor la persigue un groomer viene el ciberbullying hay muchísimas cosas que pueden suceder también vienen los secuestros virtuales y hasta fíjate vos yo puedo hasta dentro del celular tomar la cuestión de la configuración y evitar de que determinadas páginas o spam que son los que aparecen cada rato la propaganda esta evitar de que me aparezcan porque muchos de sus spam son virus entonces hay que leer el manual leer un poquito escuchar lo que decimos aquí y tomar conciencia ¿y qué pasa con esos mensajes que dicen no abras el mensaje porque es un virus que vienen mensajes que te dicen te lo explican también tenés cuidado si te llega un whatsapp de fulano de tal o que dice tal cosa un mensaje no lo abras porque es un virus bueno a ver mi hermana ¿es una advertencia real o es algo disfrazado? ¿cómo es? no, no pueden pasar las dos cosas mi hermana siempre y mi hermana mayor siempre me manda Mario mirar que me ha mandado ¿qué pasa con eso? no toques nada empiezo a investigar yo a indagar y le digo sí o no puede suceder que sea real puede ser que no por las dudas no hablamos nada ni nos metamos ahí porque el hombre por estar viendo por curioso ¡pum! cae a ver qué será y ahí cae o sea hay toda una configuración del perfil también de los usuarios de los usuarios que por los ciberdelincuentes han hecho todo el perfil y de acuerdo al perfil acuérdate que voy de acuerdo al perfil ¿cómo gana plata Google y los demás? mediante la venta de la cuestión de la publicidad si yo digo cada rato decíamos la otra vez que Gru sabe antes de que yo soy tal persona antes que mis padres o mi hijo o mi familiar porque me tienen porque me tienen todo el perfil de acuerdo a eso me segmentan y me dicen bueno a este le gustan los autos ¡bum! 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 propaganda de auto a ella le gusta la ropa a vos te gusta no sé moto 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 y te tientas ahí está el negocio de ellos además como yo le decía la otra vez cuando vos pones en la letra chica acepto las condiciones de tomar esta aplicación o meterme en Facebook o en Google le estoy enviando todos los datos y dándoles a ellos ellos agarran esa gran masa de datos y se la venden a los publicistas sabe el poder que tienen ellos condiciones que dicho sea de paso nunca o muy pocas veces las leemos exactamente siempre ponemos el aceptar el aceptar para seguir instalar exactamente pero siempre la letra chica no la leemos en ningún lado porque si no no aceptamos porque ahí está la cuestión el kit de la cuestión claro pero bueno todas estas cuestiones están sucediendo digamos y cada vez son peores y ahora la otra vez vos que me hablabas estaba viendo recién que me mando Casper aquí el laboratorio los nuevos trabajos la tendencia de los trabajos virtuales te acuerdas que me decías que el locutor de radio bueno ahora están haciendo telecirugía de lo que se viene ahora robots que guiados a través en la distancia por el internet van a operar digamos y ahí viene digamos la cuestión cómica que estaban los médicos operando y un vidrio y todo lleno de sangre y decían ¿qué le ha pasado? le debe haber entrado un vidrio dice ahí el sistema cortando bueno eso es uno después la cuestión del diseño 3D de la moda también aparentemente va a venir para la cuestión de que vos directamente configures digamos tu ropa la mandes por internet y la manden de allá como vos la querías la otra cuestión son las casas inteligentes la cuestión de la domótica y el mótica pero la van a hacer ahora a medida y si ya no va a haber espacios libres te la van a empezar de acuerdo a lo que vayan indagando los arquitectos y todas estas cuestiones o los ciberarquitectos te la van a hacer la casa a medida de que no haya espacios libres porque hay espacios que uno los tiene y nunca ha pasado por ahí los tiene los mil y se llenan de tierra encima se ensusa entonces no las casas van a hacer a medida y todo el ambiente utilizado para tal y todo ciber asegurado seguramente no no por supuesto las tecnologías del web del internet de las cosas acuérdate que todos los dispositivos están así las cámaras las heladeras o lavarropa que vos lo manejas con el celular y todas esas cosas que hablábamos la otra vez el internet las cosas siguen avanzando pero también digo yo como siguen avanzando en toda la tecnología para el bien también van por atrás los ciberdelincuentes buscándole cómo vulnerarlos entonces por eso tenemos que estar alerta nosotros a mí me preocupan siempre los niños y los adolescentes que son confiados pero quién es el que le tiene que marcar esto yo voy y hablo en las charlas con los adolescentes y los niños sí, sí me dicen pero yo quisiera tener los padres de lado para que tomen conciencia que no sean huérfanos digitales esos niños porque lo primero que le hacen es tomar el celular y tal y vete de aquí y no le han puesto ningún ningún límite también hablábamos de la salud cuando están los chicos con celulares aprendidos nos generan la cuestión de la hormona del sueño la melatonina se levantan todos así entonces en las vacaciones por favor si es que le damos un tiempo démosles controlado démosles protegido y tratemos de que hagan actividad física esa es la idea digamos medio final perfecto muchas gracias muy bien muchísimas gracias vamos a seguir hablando más adentro después como la protección algunas cositas de los celulares que hemos hablado vamos a hablar un poquito más profundamente para darle más consejos a los amigos está bueno digo porque esto surge una iniciativa mía digo si les parece porque veo que no los entienden bien a los móviles a los demás entonces mucha gente me dice ¿por qué no me explica? porque saben bueno está bien digo si lo voy a explicar pasa que no quería bajar con determinada profundidad pero dado el caso de que se da este porcentaje en la estadística si les parece podríamos ir bajando una que otra perfecto lo hacemos entonces en vivo el próximo martes para el próximo martes